Conradín tenía 10 años de edad. El médico de la familia decía que no iba a vivir ni 5 años más. Conradín tenía solo 10 años de edad. Pero su médico aseguraba que no iba a vivir ni otros 5. Encima, eso era apoyado por la señora de Robb, la tía y la tutora de Conradín. Ni en sus ratos de mayor amor iba a demostrarle algún tipo de cariño a Conradín. La tía de Conradín lo arrastraba indefectiblemente todos los domingos a misa. Sin embargo, Conradín tenía otra religión. Cuando llegaba de nuevo a la casa, se dirigía directamente a la casilla porque había decidido una tarde que el hurón era su dios. Conradín, esa misma tarde, Conradín hiló para la bestia un nombre. Y a partir de ese momento comenzó a llevarle obsequios, ofrendas a su dios y también de vez en cuando le pedía cosas. Como por ejemplo, el día que la tía no le quiso hacer las tostadas, Conradín le llevó a Lurón unas nueces, frutas secas y le hizo un pedido con los ojos cerrados. Puesto que el hurón era un dios, tenía que saber perfectamente qué era ese pedido. Qué curioso, después de eso, a la tía de Conradín le dolió las muelas durante tres días seguidos. Pero claro, en cierta ocasión, la señora de Rock se dio cuenta que Conradín iba mucho a esa casilla. Y entonces le dijo una... ¿Qué guardas, niño, ahí? Dime qué guardas ahí. No puede ser que te veo todo el tiempo. El niño no contestó. Entonces, su tía fue a la casilla. Sí. ¿Encontró a la gallina? Sí. Así que al día siguiente, a la mañana, le dijo al niño. Ya sé lo que guardabas ahí. Tenías una gallina. La hice regalar. Listo, ya está, no hay problema. No tenés que ir más a esa casilla. ¿Te entendés, niño? No tenés que ir más. Conradín se aguantó las lágrimas y no le contestó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que ahora no estás tomando el té? Nada. Por supuesto, el niño siguió yendo a la casilla a visitar a su dios. Y la tía se dio cuenta que esto estaba sucediendo. Oye, niño, ya me tienes podrita. No puede ser esto. Te dije que no vayas más y sigues yendo. Ahora voy inmediatamente a revisar qué tienes ahí. La tía bajó las escaleras y fue directamente a la casilla. Conradín se apostó en una de las ventanas del comedor que daban con vista directamente al jardín y a la casilla. Observó y vio cómo la tía entraba. Y se imaginó lo peor. Sabía perfectamente que iba a encontrar a su burón y lo iba a regalar o lo iba a vender. O hasta lo iba a sacrificar. Entonces, en ese momento, Conradín cerró los ojos, respiró profundo y le hizo un pedido a su dios. Sredni Bastar, dijo. Dientes afilados, pensamientos rojos. Sredni Bastar el vello. Tus enemigos quieren matarte. Pero tú les darás venganza, Sredni. Venganza, Sredni Bastar el vello. Cuando terminó de orar, se escuchó un grito adentro de la casilla. Unos instantes después, la puerta de la casilla se abrió. Y Conradín vio cómo su pequeño hurón salía lentamente por la puerta, con sus dientes un tanto ensangrentados. El hurón salió lentamente y se dirigió a un pantano cercano. Entonces, el niño se dirigió a la cocina. Muy tranquilo. En eso ingresó la cocinera. El niño tomó pan. Empezó a calentarlo en la tostadora. Oye, niño, ¿no sabes dónde está tu tía que le quiero preguntar algo? Le preguntó la cocinera. Me parece que bajó a la casilla, dijo Conradín. Y la cocinera la fue a buscar. Conradín se sentó, agarró un platito, una manteca, un cuchillito y escuchó. ¡No! ¡No! Los tíos. Los gritos. De la cocinera. Y recién ahí, Conradín tomó ese pan tostado, le puso manteca, mermelada y por fin disfrutó de sus tostadas en paz. Serán mi pasta. Es aquí. Conradín. Conradín. ¡Pensé rápido! ¡Pensé rápido! ¡Pensé rápido! ¡Pensé rápido! ¡Pensé rápido! Birni unos 5 años más. Encima, la señora de Ro. ¡Está muy cómoda! ¡Pensé rápido! ¡Gracias!